Si quieres irte Mátame Porque al marcharte Agonizaré Pues no es posible que después Que fuimos tanto Nada somos ciegas Si quieres irte Mátame Que tengo miedo a la realidad De irme hundiendo En el fango de tu olvido Y mi desilusión Quien regará Mejor que tú Las flores de mi amor El sol saldrá Mañana pero No me alumbrará Si quieres irte Mátame Porque al marcharte Agonizaré Pues no es posible que después Que fuimos tanto Nada somos ya Oh Dios Agárrate de mí Quien regará Mejor que tú Las flores de mi amor El sol Saldrá Mañana pero No me alumbrará Si tú No me alumbrará Si quieres irte Mátame Porque al marcharte Agonizaré Pues no es posible que después Que fuimos tanto Que fuimos tanto Nada somos ya Nada ya Nada somos ya Si te vas a ir Primero mátame No podré vivir No sobreviviré sin ti Por favor no te vayas Y si te vas Llévame contigo Si te vas a ir Pero mátame No podré vivir No sobreviviré sin ti Sin ti no puedo Si te vas enseguida Yo muero Candela y tu orgullo Y salsa Salsa increíble Que si luchamos Te amo Pero Agárrate de mí ¡Change! Salsa increíble Haz lo que quieras mi vida Pero no te vayas Si tú quieres Yo plancho Yo la amo Dime que quieres Que haga Pa' que no te vayas Por ti yo cocino Yo friego Haz lo que quieras mi vida Pero no te vayas Yo baño el perro mi amor Dime que quieres Que haga Pa' que no te vayas Pero no me dejes Solo Si te vas a ir Primero mátame No podré vivir No sobreviviré sin ti Agárrate de mí Pero no te vayas Pero no te vayas Pa' que bailemos Salsa Salsa increíble Yo estaba dando mis pasitos Ahí pa' 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 No, no, no Te vamos a incluir En la nueva gira Que se aproxima por ahí Bienvenido a Nueva Generación Yo sé que la gente en casa Estaba dando sus pasitos Así como toda la gente Aquí en el público Estamos activos Algunos lloran Ay, ay, ay No, porque tiene sentimientos también Yo vi que Tenemos muchos sentimientos ahí En cada canción Y eso es lo que venimos a hacer Diferente en la salsa A meterle A aportar un poco Nuestros sentimientos Con nuestra autoría también Nuestras canciones Que las tenemos preparadas ahí Próximamente Para toda la gente Ven acá Yo escuché como que te iban a poner a planchar Pero tú Tú haces algo Tú sabes que uno Porque la mujer no se le vaya Tú sabes cómo somos los hombres Cuando la mujer se va No Cuando estás Tú sabes que nosotros Estamos en toda la fiesta No, tú sabes que parece Ese perdón Hay que hacer Tú sabes Una cosita Después que eso no dice Me voy Ahí comienza Ya lo escuchamos En la salsa anterior Que acabas de cantar Que mencionaste al maestro Víctor White Que él tiene que ver Él con la canción Él nos ayudó En nuestra primera interpretación Y nos dieron Nuestro primero paso En la salsa Ese tema sonó Mucho en la emisora Y ya la gente Gracias a Dios Lo conoce Y tenemos respeto Y la admiración del público Gracias a ese tema El siguiente tema Que viene a continuación Perdón Señores Tengo la ley de partido No, estábamos hablando de eso Detrás de cámara Y tú sabes El siguiente tema Que viene a continuación Dice lo que está a partir ¿Qué tú quieres decir con eso? Lo que está a partir Es un tema De mi autoría Que hicimos Para En honor a toda la juventud La juventud Que está luchando Por un sueño Y Tú sabes Que las puertas se cierran Las piedras en el camino Aparecen Como obstáculos Y Nosotros tenemos Que seguir luchando Se puede Que Es un tema Que le dice a la juventud Que sí se puede No es como La carrera Que nada más para pudiente No En este tema Los artistas sí pueden Si usted quiere Lo puede hacer Excelente Ay, ay, ay Eduard ¿Qué te parece Si le decimos a la gente Que se quede ahí bailando con nosotros? Claro Que la gente baile Agarre a su pareja Y pa, pa, pa Sí, pero Que ustedes se me queden aquí bailando Tú baila, tú baila Pero claro Alguito Yo bailo por el ejito Sí, tú bailas Vamos a ver Sin más Vamos a dar La participación a Yángel Para que cante su tema Lo que está para ti Súbale volumen Súbale volumen En su casa Y vamos a ver Epa Súbelo probi Lo que está para ti Está para ti Si está para ti Está para ti Nadie te lo quita Está para ti Nadie lo evita Está para ti Si te lo propones Está para ti Y alguien se opone Está para ti Si los comentarios Te ponga dura la vaina No, tú no, tú no vas a lograr Súbale volumen Y salsa Salsa increíble Bendito No, tú no, tú no, tú no